Canciller Patiño, bienvenido a Democracy Now! Venezuela, Bolivia y Nicaragua le han ofrecido asilo político a Edward Snowden. ¿Ecuador también le otorgará asilo? Bueno, nos alegramos mucho de que así haya sido, que tres países del ALBA hayan ofrecido asilo a Edward Snowden. Creemos que es necesario proteger la vida de esta persona. El Ecuador, como ha dicho desde un principio, estudia la solicitud de Edward Snowden. No nos hemos pronunciado al respecto de eso, pero también es importante que un conjunto de países lo consideren y que no solamente lo haga el Ecuador. Canciller Patiño, ¿cuál es su reacción al dispositivo de escucho oculto que fue encontrado en la Embajada de Londres? Bueno, es lamentable que el espionaje siga siendo tan descarado en todas partes del mundo, además de esta violación masiva del derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las comunicaciones y de las conversaciones que lo conocemos a través de las denuncias del señor Snowden, resulta que hemos encontrado un micrófono espía en la sala en donde nuestra embajadora en Londres recibía a sus invitados y en donde me iba a recibir a mí en los próximos días. Así es que, bueno, hemos pedido al gobierno británico que colabore con el Ecuador en la investigación para saber exactamente quién estaba recibiendo la información que de manera ilegal se obtenía desde la embajada nuestra. Y Canciller Patiño, hablemos sobre el reciente incidente donde varios países europeos le negaron acceso al espacio aéreo al avión del presidente Evo Morales. ¿Cuál fue la reacción en su país y en América Latina a esta afrenta en contra del presidente boliviano? Ha habido una reacción muy fuerte, muy contundente de toda América Latina, no solamente de cada uno de los países, sino también del secretario general de la OEA. Yo he valorado mucho una reacción tan oportuna y contundente del secretario general de la OEA. Hoy se reúne el Consejo Permanente y tiene que ser así. No puede sumarse otra violación. Ya las violaciones del espionaje masivo, ahora se suma el hecho de que al presidente de un país se lo detiene prácticamente, peligra su vida cuando él está viajando por los cielos europeos con la intención de cazar a una persona que finalmente denunció esta flagrante violación masiva. Es decir, se suma una y otra violación. El Ecuador ha exigido y países de América Latina hemos exigido primero una explicación. Segundo, las disculpas de estos países que cometieron este atropello. Y en tercer lugar, que ya se deje de perseguir a las personas o a los países que en forma absolutamente legal y atendidos a las normas internacionales pueden ofrecerle asilo al señor Snowden. Porque no olvidemos algo, no es violar la ley, ofrecer asilo. Es cumplir con una disposición que está en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los ciudadanos del mundo, no porque alguien se considere enemigo de Estados Unidos, no es ciudadano del mundo. Todos los ciudadanos del mundo tenemos derecho a solicitar y a disfrutar del asilo que pudiéramos conseguir en cualquier lugar del mundo. Usted, yo, cualquiera de nosotros, en algún momento puede ser perseguido político y tenemos derecho a recibir asilo. Déjeme preguntarle, Canciller Patiño, sobre el caso de Julian Assange. Usted recientemente tuvo una entrevista con William Hague, de Gran Bretaña, sobre su futuro. ¿Qué va a pasar con Julian Assange? Él ha permanecido en la Embajada Ecuatoriana en Londres por más de un año. Bueno, el asunto está en manos del gobierno británico. Lamentablemente, lamentablemente, nosotros hemos tenido que hacer también de abogados, de ellos, porque inicialmente presentamos toda la fundamentación jurídica para darle el asilo al señor Assange. Nadie ha negado los fundamentos que nosotros hemos tenido. Pero, en segundo lugar, y en vista de que no se ofrece el salvoconducto que debía entregársele al gobierno del Ecuador para que el señor Assange pueda salir de nuestra embajada, hemos tenido que también presentar la fundamentación jurídica que le permite, no solamente que le permite, sino que también le obliga al Reino Unido a ofrecerle el salvoconducto al señor Assange. Le hemos preguntado al señor William Hague, ¿qué espera usted? ¿Que el señor Assange envejezca en nuestra embajada? ¿Que se muera en nuestra embajada? ¿Que tenga alguna emergencia y finalmente pueda morir en nuestra embajada? ¿Eso es lo que se espera? ¿O se espera respetar las convenciones internacionales, las convenciones sobre el asilo, el derecho de un país soberano a ofrecer asilo y también el derecho de una persona a disfrutar del asilo? Y le hemos dicho, con esto cierro esta pregunta, le hemos dicho al Reino Unido que cuando se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos se discutía si se ponía que los seres humanos tenemos derecho a solicitar y recibir asilo. Solamente el segundo verbo era recibir. Y el Reino Unido insistió, sus funcionarios, que no sea solamente solicitar y recibir asilo, sino solicitar y disfrutar del asilo. Por ellos, por el Reino Unido, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos la palabra disfrutar. Lo que se está teniendo, lo que está teniendo el señor Assange no es un disfrute de su asilo, sino que está sufriendo un confinamiento involuntario y sus derechos humanos todos los días están siendo afectados y violados. Ojalá el Reino Unido algún día entienda que está cometiendo un gravísimo error que está produciendo una violación a los derechos humanos de una persona que merece libertad. Canciller Patiño, haciéndole un seguimiento al asunto de Snowden, puede contarle a nuestra audiencia acá en Estados Unidos de qué se trató la conversación entre el vicepresidente Joe Biden y el presidente Correa? ¿Cómo fue que surgió esta conversación y qué se discutió? Bueno, solamente de manera indirecta, el presidente Correa lo ha dicho públicamente, que el vicepresidente le pidió que se considerara no darle el asilo al señor Snowden. El presidente Correa le contestó dos cosas, en primer lugar le recordó que los Estados Unidos no ha cumplido durante años su obligación con el Ecuador, su obligación recíproca con el Ecuador de extraditar a muchos banqueros corruptos, que eso sí afectaron los intereses directos de millones de ecuatorianos que han provocado una crisis financiera fenomenal hace más de 10 años en el Ecuador. Le recordó, porque las cosas hay que recordarlas en su momento, que los Estados Unidos no ha cumplido con el Ecuador. Y en segundo lugar, le dijo que cuando ya nosotros estemos analizando finalmente la solicitud de asilo del señor Snowden, por supuesto que consideraremos las opiniones que tiene Estados Unidos, pero que el Ecuador soberanamente, independientemente, tomará una decisión. Sin embargo, el presidente, como lo ha dicho, ha considerado que esa llamada fue una llamada cordial, afortunadamente no fue una llamada de otra naturaleza, sino cordial, y ha reconocido ese carácter de la llamada. Pero le ha dicho con claridad esas dos cosas. En primer lugar, que Estados Unidos no cumple con su obligación de la extradición que ha solicitado el Ecuador durante muchos años de algunos prófugos de la justicia. Eso sí no están por ser procesados, o no, condenados totalmente por la justicia en todas las instancias. Y en segundo lugar, que el Ecuador escucha respetuosamente las opiniones que Estados Unidos le da, pero que decidirá soberanamente sobre el asilo que solicitó el señor Snowden. Canciller Ricardo Patiño, el presidente Correa dijo que había sido un error por parte del cónsul en Londres el haberle otorgado a Snowden el salvoconducto que le permitió salir de Hong Kong. ¿Correa mantiene esta posición? ¿Y por qué Nicaragua, Venezuela y Bolivia le ofrecieron asilo inmediatamente a Snowden, pero Ecuador no lo ha hecho? Lo que ha sorprendido a muchos, especialmente por el hecho de haberle otorgado asilo a Julian Assange. Quiero saber si allá me están escuchando. Se cortó la comunicación, pero entendí la pregunta. Si quieren, puedo dar la respuesta, pero se cortó la comunicación que yo tenía. En todo caso, puedo ofrecer la respuesta. El presidente Rafael Correa lo que dijo es que fue un error de un funcionario haber dado un salvoconducto sin que haya solicitado a sus superiores la autorización para hacerlo, pero no ha dicho que la intervención del Ecuador ha sido un error. Lo que ha dicho es que ha sido un error, un error de un diplomático que el haber procedido de esa manera. Y respecto al otro tema, lo que tiene que quedarnos claro es lo siguiente. Cuando una persona es fruto de una persecución política y cuando una persona tiene en riesgo su vida, su seguridad, tenemos que considerar que es necesario priorizar eso, salvar la vida de las personas. Esto sucedió en las dictaduras, además propiciadas, sabemos, por la CIA en América Latina durante mucho tiempo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, personas no tenían salvoconductos, no tenían pasaportes, no tenían nada. Y sin embargo, ante la peligrosidad, ante el peligro, perdón, de que su vida, en que corría su vida, en que estaba su vida, perdón, por supuesto que hubo personas que de muy diversas maneras las tuvieron, las movilizaron para llevarlas a otro país y para proteger su vida. Esto se ha hecho en todos los momentos difíciles de la historia política mundial y nosotros creemos que es una cuestión que tiene que poder solucionarse entre países que están dispuestos a proteger la vida de una persona que está siendo perseguida.